¡Venga, ya! ¡Arre, perro! ¡Eso es un papioma lo rearre! ¡Eso es que te lo llevas mucho! ¡Eso es que te arrojé magrimpa con cara de perro! ¡A veces con sorrisa! ¡Con la cara de perro que pide tu camisa! ¡Si se enloquecía, chatea junto con la hechiza! ¡Soy una bala en la mira y disparo! ¡Para mí es un día de pie, para otros es muy raro! ¡Ada, le importa! ¡Y solo mexicano! ¡No queremos donde mismo en un tiempo no lejano! ¡Yo no te miento! ¡Así es la vida, hermano! ¡Los años van pasando hasta que viste el veterano! ¡Hijo, loco, tu madre irrespetado! ¡Ahí viene el hacholado! ¡No hay gente separado! ¡Que los putas un día en el río y sigo firme! ¡Sigo lo que vale! ¡¿Tú qué quieres? ¡Presumirme! ¡Que eres de barrio, matón, invencible! ¡La neta es de vio, chavo! ¡Para eso existe! ¡Soy un cholo! ¡Sí, soy cholo! ¡Clicas tengo, pero también ando solo! ¡Me miro pa' los lados! ¡De mi treno no hay capa! ¡Soy de vuestra lectura! ¡Se ve que te pega! ¡Que asolapa! ¡Soy un cholo! ¡Pisco chorro! ¡Y me rego, pero también ando solo! ¡Me miro pa' los lados! ¡De mi treno no hay capa! ¡De mi treno no hay capa! ¡Se ve que te pega! ¡Que asolapa! ¡Que asolapa! ¡Ya te la sabes! ¡Uno tres al barrio! ¡Siempre hablándonos en clave! ¡¿Tú qué sabes? ¡Un loco mexicano! ¡Que asco pa' donde toque! ¡Me toco por el baño! ¡No me hace daño! ¡La neta lleva a su traño! ¡Si no suena el mismo loco! ¡Luz que extraño! ¡De maravilla! ¡Viva sin Sevilla! ¡Viva! ¡No te arrodillas! ¡Es mero mero que le pasa su perfete! ¡Ven con you asolapa! ¡De puta la juguete! ¡A vez si siento que te pegue sin solapa! ¡Que asolapa! ¡Que asolapa! ¡Que asolapa! ¡Si no suena el mismo loco! ¡Si no suena el mismo loco! ¡Si no suena el mismo loco!